El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, que no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo, que no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, el que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Bien, hermanos, qué palabra tan fuerte nos da la Iglesia en este viernes 32 del tiempo ordinario. Ya se ve que la liturgia camina hacia el Adviento, ¿no? Que es esta primera venida en la carne de Jesucristo. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos abre a la escatología. Ahora, hace poco han sacado una película que se llama El gran aviso, que está un poco basada en estas visiones de Garabandal, que no son dogma de fe, pero que nos ayudan al final no tanto a pensar en el fin del mundo, sino a poder plantearnos, si hoy viniera el Señor, ¿cómo me encuentra? Yo no sé qué es lo que tú has pensado hoy cuando te has levantado. No sé qué es lo primero que has pensado. Tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que hacerles el desayuno, me tengo que bañar, tengo que sacar todo el trabajo que tengo adelante. Sería fantástico que el primer pensamiento del día fuera hacia Dios, hacia nuestro Padre, hacia el Creador, y poder decirle, gracias por este nuevo día que me concedes. ¿Por qué tengo yo derecho a levantarme? ¿Por qué hoy mis células vuelven a oxigenar? ¿Mi corazón vuelve a latir? ¿Mis pulmones hacen esta función y puedo respirar? ¿Por qué? Podría ser que en esta noche se hubiera parado. Sin embargo, el Señor te ha dado una nueva oportunidad para descubrir que detrás de todo y el fin último de la existencia, de la vida humana, es volver al Creador, es volver al origen de donde salimos. Por eso, si nos damos cuenta, el Evangelio de hoy no está haciendo un elenco, una lista de pecados. Dice, los hombres de aquel entonces, utiliza dos imágenes de la Escritura para ayudarnos a comprender esta realidad de la que quiere hablar hoy el Señor. Habla de Noé y habla de Lot, de Sodoma y del diluvio. Estos hombres, como en esta época, comían, bebían, se casaban, y puede ser que tú estás así, como un robot programado que comes, bebes, te has casado, tienes hijos, te reproduces, trabajas, traes el dinero a casa, pero al final estás como desorientado. ¿Cuánta gente me ha encontrado que en el meridiano de la vida, que además es un tiempo de una tentación fuerte, a la mitad de la vida dicen el demonio meridiano asoma y quiere hacerte ver que todo lo que has hecho no sirve para nada, que todo es un fiasco, un fracaso y que tu vida no tiene sentido, que al final te van a comer los gusanitos en la tumba y que todo es un sinsentido y por eso mucha gente se vuelve loca, pierde la esperanza y se suicida. Pero no es así, hermanos. Todo lo que hacemos tiene sabor de vida eterna, todo lo que hacemos está encauzado hacia una dirección y lo importante es no perder este oriente que es Cristo, saber hacia dónde nos dirigimos. Por eso este tiempo fuerte que se acerca del Adviento nos ayuda a ver el verbo encarnado, el verbo entre nosotros. Por eso vivir en el pecado es vivir así, sin sentido, es vivir alejado de nuestro fin último, es vivir en descomunión con el que estamos llamados a entrar en comunión y no solo a entrar en comunión sino a una relación de amor verdadero, de esta caritas, de este agapé, de este como la relación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la vida del cristiano con Dios porque quien tiene a Cristo tiene a la Trinidad dentro y puede vivir así, en comunión y vive feliz y vive con sentido y vive pleno. Por eso, ¿de qué nos está hablando hoy la escritura? Nos previene precisamente, no es una advertencia, no es más que una prevención, es una palabra de vida, una palabra que te dice no vivas como robot, no vivas como zombie, hoy la sociedad vive así. Lo primero que hacemos es mirar si me han mandado whatsapps en la noche, mirar mis redes sociales, a ver qué foto cuelgo hoy, vamos a trabajar un poquito, a ver si saco tiempo y puedo viajar y esos son los pequeños placeres que al final no dan una plenitud a la vida. Por eso, ¿quién era Noé? Noé era un hombre justo. El Señor se fija en él porque era un hombre justo, era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en todo lo que hacía, por eso el Señor lo elige y lo pone como signo de contradicción en medio de esa generación que no se convierte y no creen a Noé, se burlan de él, se ríen de él y por eso vendrá el diluvio y terminará. Pero por este hombre justo, Noé también en un cierto sentido prefigura ya la imagen de Cristo porque al final por este hombre justo que ha creído la palabra de Dios se salva la humanidad y hace este signo que luego se han apropiado otros grupos pero del arco iris que es el signo de la paz de Dios con el hombre en el que Dios hace esta promesa al hombre de que ya no lo destruirá más. Y sobre esta promesa nos apoyamos, por eso hoy tus pecados pueden ser rojos como la grana pero el Señor te da la oportunidad de que se blanqueen por su sangre como la nieve y que empieces a ser un hombre nuevo como esta nueva creación que ha hecho el Señor después del diluvio porque el Señor de la muerte saca la vida. Y luego la otra imagen que utiliza es la de Lot y presta atención especialmente a la mujer de Lot. Es interesante esta figura porque sabemos que el tiempo de Lot, Sodoma, Gomorra, toda esta zona vivía disoluta, en una moral disoluta. Y se fija en Lot que es un hombre justo pero les advierte de que no miren atrás. Y esto es el paralelo con un evangelio que dice cuando pongas la mano en el arado no mires atrás. ¿Qué es este mirar atrás? Este mirar atrás es quedarse anclado en el pasado, en la historia. ¿Cuánta gente me ha encontrado en la iglesia, en dirección espiritual, en confesión, en convivencias, en pasos, que quiere justificar toda su vida por el pasado? O sea, es que yo soy así porque en el pasado he vivido esto. Está bien y es verdad, quizás tienes tendencia a eso, tienes una debilidad en eso, pero precisamente la iglesia te lo muestra no para torturarte sino para sanarte y hacer que te pongas la muleta en el sitio correcto para que, por lo menos aunque coges, pues ya esa cojera pueda sostenerse, pueda apoyarse y no te vayas a tropezar. Porque al final el Señor de verdad regenera, hace nuevos, no nos deja en nuestros pecados. Quiere sanar de raíz y que este hombre viejo pueda ser sepultado para que resurja un hombre nuevo, un hombre de fe, un hombre de estatura adulta en la fe. Y esa es la obra que quiere hacer Dios. Por eso, ¿qué es lo que le ocurre a la mujer de Lot? Un hombre que mira atrás. Es decir, es como si volviera al pasado, a la historia. Es decir, es imposible que Dios me sane, que yo salga de esta situación de pecado. Y no es así. Entonces, estas dos imágenes al final concluyen con esta máxima, esta sentencia que hace el Señor. Quien pierda su vida la recobrará. Pues esto, hermanos, al final siempre nos estamos guardando la vida. Yo lo digo últimamente mucho, pero digo, hoy es más fácil dar una limosna que dar tiempo. Hoy el tiempo nos falta, porque vivimos en la sociedad globalizada, en la que mi tiempo es oro, en la que tengo que trabajar, producir, trabajar, producir, bajo esta mentalidad marxista, comunista, en la que parece que el hombre vale lo que produce. Por eso una vida que está en coma o vegetativa o tiene un síndrome no sirve. Pues no es así. Para el Señor todos tenemos esta dignidad infinita, como esta última declaración que ha hecho la Congregación de la Doctrina de la Fe, la que se pone la dignidad del ser humano como colofón de la creación de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Por eso yo espero que hoy de verdad con este Evangelio el Señor nos ayude a ti y a mí a poder ver esto, que el Señor quiere verdaderamente rescatarnos de la muerte en la que vive inmersa esta generación, como el tiempo de Noé, este agua que recubría, que es imagen de la muerte. Pues el Señor nos quiere salvar de todo esto. Por eso, por supuesto, que habla de la venida de Jesucristo, no ya como siervo de Yahvé a sufrir en la carne, sino como rey de la historia. Pero no para atemorizarnos, sino para tomarnos en serio nuestro proceder en esta vida. Ver que todo lo que tú haces, que poder amar a esta esposa loca, a este esposo loco, a estos hijos que están desprogramados, poder obedecer a este jefe que es un tirano, poder someterte en la comunidad, no lo sé, pues al final, todo eso son obras de vida eterna. A lo mejor tú lo ves como una tortura y el Señor te está dando la oportunidad de ser santo, de convertirte en este martirio blanco del día a día. Por eso, ánimo hermanos, que la palabra de hoy es estupenda, nos abre a la trascendencia, nos abre al cielo, nos disipa las nubes y nos impulsa a caminar movidos por la esperanza. Así que yo no sé si estás sufriendo hoy, quizás porque te están mirando tu ombliguito, estás mirando yo, mime conmigo, deja de mirarte a ti y empieza a mirar a Cristo. Que Él ya ha vencido la muerte para ti, para darte vida eterna gratuitamente. Así que la mesa está servida, el banquete está puesto, falta que te pongas este vestido de gala para poder entrar. Pues ánimo hermanos y feliz viernes y este comienzo de fin de semana. Que así sea.